En los estudios realizados desde la historia de la danza, las referencias a la Bauhaus son a menudo tangenciales. Quizá esto se debe a que resulta difícil ubicar su actividad escénica en el contexto de la danza expresiva alemana de su época, porque parten de principios creativos distintos. La Bauhaus fue una escuela de arquitectura y diseño que se desarrolló en Weimar de 1919 a 1925 y en DeSau de 1925 a 1928. En esos años, Oscar Schlemmer, quien era artista visual, fue profesor y desarrolló la actividad escénica de la escuela. Se pueden encontrar ciertos nexos y encuentros entre bailarinas de la danza expresiva alemana con la Bauhaus. Sin embargo, la actividad escénica era estructurada más desde los intereses de investigación de la Bauhaus que desde los principios que guiaban el movimiento de la danza expresiva alemana. Es común que cuando se estudia un fenómeno artístico con una perspectiva cronológica, las relaciones entre las distintas obras o movimientos artísticos se establezcan en un sentido horizontal en función de la coincidencia temporal o se busca difundir una causalidad de los hechos a estudiar en el transcurrir del tiempo. Desde esta perspectiva, la escena de la Bauhaus no tiene mucho vínculo con el resto de la danza del siglo XX. Es necesario partir de otros principios más teóricos que cronológicos para relacionar esta producción con el resto de la danza de ese siglo. En ciertos aspectos, la escena de la Bauhaus tiene más cercanía con la danza que se realizó en la segunda mitad del siglo XX en los Estados Unidos que con la danza alemana del periodo de entreguerra, aun cuando tampoco se puede trazar una línea directa de continuidad, sino solamente encuentros y coincidencias circunstanciales entre ambas comunidades de artistas. Para comprender el impacto que ha tenido la actividad escénica de la Bauhaus, es necesario establecer un estudio interdisciplinario que permita la asociación entre las exploraciones creativas desarrolladas por artistas visuales y danzarines. La escena de la Bauhaus estaba compuesta por dos tipos de eventos. Por un lado los ballets que eran construidos como parte de las exploraciones de Oscar Schlemmer sobre la relación del cuerpo con el espacio y que requerían de un gran trabajo de diseño para ser construidos. El otro tipo de acción escénica eran las veladas o fiestas, que se realizaban senamanalmente y tenían un carácter mucho más libre. Para estas se hacían presentaciones espontáneas construidas desde la improvisación, en las que había máscaras y vestuarios fantásticos que en pocas ocasiones eran diseñados previamente y en ocasiones improvisados. Las veladas eran espacios para presentación de danza y música que hacían que la comunidad de la Bauhaus se vinculara con otras comunidades de artistas. Una de las bailarinas de la danza expresiva alemana que frecuentaba la Bauhaus en estos eventos era Greta Paluca. El ballet más emblemático de la Bauhaus es el ballet triádico de Oscar Schlemmer, el cual tuvo sus orígenes en Stuttgart en 1912 y fue presentado completo en la Bauhaus en 1922. Se trata de un ballet en tres actos con 12 diferentes escenas y 18 distintos vestuarios. Lo que caracteriza a este ballet es la construcción de vestuarios o marionetas animadas que, transformando el movimiento y los cuerpos de quienes bailan, presentan un juego de formas y colores que está directamente asociado con la exploración del cuerpo móvil en el espacio. Este ballet, presentado en los primeros años de la Bauhaus, marcó la dirección de mucha de la creación escénica que en ella se realizó. El primer acto presenta una danza sobre dos sets de color amarillo-limón. El segundo acto es un ritual festivo en un escenario rosa y el tercer acto se desarrolla en un escenario completamente negro. Los vestuarios tridimensionales que presentan formas geométricas que alteran las formas habituales del cuerpo humano y limitan las posibilidades de movimiento de las articulaciones. Otro ballet recientemente reconstruido es de Mechanical Ballet. Fue presentado por primera vez en 1923. En este ballet los bailarines mueven unas marionetas conformadas por figuras geométricas planas de colores articuladas en un cuerpo móvil. Los cuerpos humanos de los danzantes quedan ocultos tras las marionetas, aunque es evidente que éstas están integradas a sus cuerpos. Las marionetas se mueven lateralmente por el escenario construido para ser visto frontalmente. El movimiento lateral de estas figuras se extiende en desplazamientos también laterales de los bailarines por el espacio, lo cual contribuye a presentar la bidimensionalidad de las figuras. Sin embargo, durante la pieza hay momentos en los que las figuras, desplazándose por distintos carriles, muestran la tridimensionalidad del espacio al superponerse unas figuras sobre otras durante sus desplazamientos. Los movimientos de las marionetas no responden directamente a la biomecánica del movimiento de los cuerpos, sino que dejan cierto margen a que el juego geométrico interactúe con los cuerpos reales que hacen actuar a las marionetas con su propio movimiento. En ese sentido, las marionetas provocan a los cuerpos biológicos a la exploración con movimientos que visualmente juegan entre lo antropomorfo y lo geométrico. La danza de los gestos, bailada por Schlemmer y dos artistas visuales más en 1927, presenta tres personajes con las cabezas cubiertas por una suerte de casco o máscara redonda. Vestuarios, antropomorfos pero que modifican las dimensiones de los cuerpos y difuminan las características corporales personales de quienes bailan. Eran artistas visuales y no bailarines quienes se presentaban en escena en la danza de los gestos. Se exploraba con movimientos cotidianos como sentarse, acostarse, pararse, desplazarse, sin pretender desarrollar un lenguaje particular. Se trataba de una danza carente de toda narrativa o emotividad asociada al movimiento. Una de las interrogantes que salta a la luz cuando se piensa en la danza de la Bauhaus es ¿por qué si se trata de una escuela de arquitectura y diseño que no pretendía formar ni bailarines ni coreógrafos tenía una actividad tan importante en la escena, la cual era desarrollada por los estudiantes y en ocasiones con colaboración de danzarinas? La clave para entender esto se encuentra en la estructura curricular de la Bauhaus, particularmente en su primera estructura desarrollada en Weimar. En la Bauhaus se trabajó con la integración entre arte y artesanía que procuraba unificar aquellos aspectos que tenían que ver con el diseño y los que tenían que ver con la utilización de los materiales. En los talleres se podía explorar con las cualidades de cada uno de esos materiales. Se vinculaban los procesos teóricos propios del diseño con la experiencia corpórea con los materiales, lo cual planteó un cambio particular en el modo en que se desarrollaba el diseño. En vez de empezar desde la idea que luego se concreta en el material, los procesos creativos partían de la experimentación con el material hacia el diseño. Este principio en la acción de la creación es lo que hizo necesario que en la Bauhaus existiera un espacio como el teatro desarrollado por Oscar Schlemmer, en el que el estudio sobre el cuerpo humano y su proporción en relación con el espacio necesario para el diseño industrial y la arquitectura se construyera no solamente desde el estudio formal o de la imagen sino desde la experimentación corpórea con el espacio. En el trabajo con la escena la exploración estaba centrada en el cuerpo y su relación con el espacio como un medio de propiciar la comprensión del funcionamiento del cuerpo. El hecho de que tanto los elementos que eran diseñados para la escena como la acción corporal misma se desarrollaba en el teatro de la Bauhaus partieran de una experimentación relacionada con el diseño, planteaba en sí mismo un punto de inicio distinto al desarrollado por los danzarines expresivos alemanes cuya experimentación se centraba en el movimiento corporal y su relación con la expresividad. Rudolf Lavan, teórico y coreógrafo de la danza expresiva alemana, y Schlemmer desarrollaron estudios sobre el movimiento en relación con el espacio que se construyeron desde principios muy similares. Sin embargo, la creación escénica de ambos era muy distinta. Lavan desarrollaba su exploración del cuerpo en relación con el espacio prácticamente libre de objetos. Muchas de las exploraciones que realizó Lavan en el Monte Beita incluso se realizaban sin ropa o con ropa muy ligera. Se utilizaba ciertos objetos pesados para trabajar con las cualidades del movimiento y el icosaedro para marcar la quinesfera, figura geométrica dentro de la cual se analiza la relación del cuerpo con el espacio. Pero eran los objetos creados para la experimentación y no hechos para estar presentes en escena. Por su parte Schlemmer estudia la relación del cuerpo con el espacio desde la experimentación del cuerpo con objetos diseñados con este fin, y además estos objetos sí se llevan a la escena. Tanto la danza expresiva alemana como la Bauhaus tuvieron influencia de la urritmia desarrollada por Emil Jacques Dalkros, que es un método para estudiar la relación entre el movimiento y el ritmo. La urritmia del Dalkros no conforma un lenguaje corporal como tal, sino que trabaja desde ciertos principios para desarrollar la atención al cuerpo y al ritmo, desde una suerte de gimnasia. El método desarrollado por Dalkros parte de la necesidad de relacionar el conocimiento con el movimiento corporal. De igual manera, los trabajos realizados por Oscar Schlemmer parten de la necesidad de construir la experimentación en cuerpos vivos. Aun cuando la escena producida en la Bauhaus era una construcción racionalizada del cuerpo, responde a la necesidad de experimentar desde el cuerpo real aquello que se está construyendo en la imagen. Una suerte de corporeización de los principios del diseño y la arquitectura. Algunos de los vestuarios de Oscar Schlemmer producían una transformación en el cuerpo, porque hacían que éste tuviera que adaptarse a ellos al provocar una restricción en el movimiento. Es un modo de construir la presencia de los cuerpos en escena que juega con la integración de los cuerpos reales y los cuerpos creados por la imaginación, permitiendo conformar unas corporalidades que escapan de las significaciones que habitualmente recaen en los cuerpos. El movimiento corporal se construye a partir de la limitación que impone el objeto, que no constituye un vestuario, sino que podría ser más bien entendido como una suerte de escultura que incluye al cuerpo orgánico en un acto de mutua transformación. Todo esto es coherente con el hecho de que las danzas de la Bauhaus fueran abstractas, aunque no eran carentes de expresividad. No tuvieron necesidad de acercarse a la narración que estaba presente en casi toda la creación escénica de la época. No eran vestuarios para caracterizar un personaje, sino más bien eran dispositivos de experimentación. Algunos autores refieren a los vestuarios de Schlemmer como marionetas, porque el movimiento de éstas depende de la acción corporal. Sin embargo, las figuras de Schlemmer no pueden ser presentadas solas porque están diseñadas para contener el cuerpo. Las figuras de Schlemmer juegan con la interacción entre un cuerpo vivo y un cuerpo diseñado en la que ninguno puede funcionar sin el otro, razón por la cual estas figuras no entran ni en la categoría de vestuario ni en la categoría de marioneta, aunque de ambas toma ciertos aspectos. Más cercano estaría Schlemmer al concepto de cuerpo cyborg que se ha desarrollado en la actualidad desde la integración al cuerpo biológico de la tecnología de la robótica actual. Estas figuras parten de la noción desarrollada por Schlemmer de cuerpo como espacio arquitectura ambulante. La Bauhaus tuvo un importante impacto en el diseño y la arquitectura posteriores a ella. En la danza no se habla de que exista esta influencia, quizá porque formalmente la danza posterior no se parece a la creada en la Bauhaus. Sin embargo, en términos de ciertos postulados creativos o incluso teóricos, sí se pueden establecer una gran variedad de relaciones entre la Bauhaus y la danza norteamericana de la segunda mitad del siglo XX. Es sabido que integrantes de la Bauhaus estuvieron en el Black Mountain College en Carolina del Norte. Tal es el caso de Walter Gropius, fundador de la Bauhaus, Alexander Swabinski y Joseph Almers, quienes tuvieron contacto con artistas como Robert Rauschenberg, John Cage y Merz Conyham, que también pertenecieron a la comunidad del Black Mountain College y que trabajaron de manera conjunta y desarrollaron lo que se considera en la historia de la danza como un parteaguas entre la danza moderna y la danza postmoderna. No es posible comprender la transformación que desarrolló la danza postmoderna, que tiene efectos en la creación danzaria hasta nuestros días, sin entender los postulados construidos por Merz Conyham. Así que de este modo se puede establecer una línea directa entre la danza postmoderna y la Bauhaus. Merz Conyham, igual que Slemmer, estaba interesado en desarrollar la articulación, desarticular la vinculación de la narración y la escena, pero, a diferencia del segundo, Conyham también quería desarticular la vinculación de las emociones y el movimiento. En este sentido, el abstraccionismo de Conyham era mucho más radical que el de Slemmer. Otro importante coreógrafo de mediados del siglo XX en los Estados Unidos que trabajó con la abstracción y con la transformación del cuerpo fue Alvin Nicolás. Muchas de sus obras presentaban cuerpos transformados por telas o por el manejo de la luz y proyecciones. Para Alvin Nicolás, el cuerpo humano era solamente un elemento más de los que interactuaban en la escena. Nicolás no estaba tan interesado en la exploración con el movimiento, pero sí desarrolló un tipo de danza en la que los cuerpos eran concebidos como espacio, luz, sonido y movimiento. Para Nicolás, el cuerpo en escena era a la vez biológica y a la vez construido por medio de otros elementos, proyecciones, luces que transformaban la construcción visual de los cuerpos. Para comprender el vínculo entre la escena de la Bauhaus y la danza postmoderna que se inició en los Estados Unidos en las décadas de 1960, es necesario analizar desde la teoría lo que sucedía en las prácticas creativas y corporales, así como en sus obras. Uno de los puntos de coincidencia entre estas dos danzas es la exploración de la relación de los cuerpos y su movimiento con objetos diseñados para la experimentación. En Reifertances o Danza de los Aros, obra de la Bauhaus, se hace visible la cualidad circular del movimiento corporal que es dada por las articulaciones que funcionan como puntos fijos del cuerpo alrededor de las cuales se desplazan los segmentos corporales. En ella lo que permite expandir el movimiento es una estructura de aros fijados a distintas partes del cuerpo que son movidos por la bailarina a través de los cuales ella se mueve. La noción de cuerpo-espacio o espacio como cuerpo fue explorada también por Simone Fori, una de las principales creadoras de la danza postmoderna, quien creó una gran cantidad de obras en las que el movimiento corporal se construía desde la interacción con objetos que bien pueden ser entendidos como esculturas minimalistas. Una de las obras más conocidas es Sea Saw, en la que los bailarines exploran todo lo que pueden hacer sobre una lámina delgada de madera con unos 30 centímetros de ancho puesta en equilibrio como una báscula sobre un triángulo situado en el medio y bajo de la lámina. Otra bailarina de la danza moderna, Trisha Brown, tiene una serie de obras en las que utiliza unas varas que eran colocadas en diagonal en un ángulo particular. El reto de la obra consistía en que los bailarines, sin agarrar la vara con las manos, se deslizaran a través de ella sosteniéndola con sus cuerpos para pasar desde estar paradas junto a la punta de la vara apoyada en la cabeza hasta estar acostados con la vara apoyada en cualquier parte del cuerpo. Pero en todo el trayecto la vara no debía cambiar su ángulo en relación con el piso. Esta obra de Trisha Brown puede ser comparada con Steelworkers, que es una obra de la Bauhaus creada en 1927 en la que se pueden observar las direcciones de las diferentes secciones corporales que adoptan durante el movimiento, porque el bailarín tiene las largas varas de madera atadas a cada una de las secciones corporales que cuentan con huesos largos y dos más acomodadas de manera vertical en el torso. El movimiento del bailarín hacía ver el movimiento de la vara extendiendo visualmente el funcionamiento de la estructura ose. En la obra de Trisha Brown, aunque las varas no están amarradas al cuerpo, el movimiento sí se construye desde la relación que establece el cuerpo con la vara. Otro asunto que resulta relevante es que en la Bauhaus la improvisación tenía un lugar central, porque es desde ella que se exploran las posibilidades de movimiento que se tenían cuando los cuerpos interactuaban con los objetos y figuras diseñadas para las danzas. La presencia de la improvisación en escena es un asunto que no se presentaba en las comunidades de danzarines durante la primera mitad del siglo XX. Las improvisaciones eran utilizadas en la danza expresiva alemana más como herramientas para la creación y la exploración con el movimiento, pero la noción de que la improvisación era susceptible de ser presentada en escena directamente no era un asunto común. La primera bailarina que realizó esta práctica fue Isadora Duncan, pero después de ella esta práctica se perdió de la escena hasta la década de 1950 cuando Anne McHarplin inició el trabajo de improvisación en California y posteriormente en la danza postmoderna la improvisación fue una práctica constante como se puede ver en la obra de Trisha Brown, Floor of the Forest. Schlemmer no utilizaba los lenguajes de movimiento creados desde la danza a menos que los usaran las bailarinas que en ciertas obras colaboraron con la Bauhaus. Para desarrollar la acción corporal de sus obras, Oscar Schlemmer partía de la idea de que todos los movimientos y posturas son una combinación de ciertos elementos básicos que él reduce a estar sentado, de pie, acostado y caminando. A partir de estos elementos, el movimiento conectaba artefactos a los cuerpos para trabajar con cada tipo de movimiento. Por su parte, la danza postmoderna también exploró con la construcción de obra desde el movimiento cotidiano, dejando de lado los lenguajes de la danza y en ambas danzas el movimiento surge de los problemas corporales que presenta cada obra, en particular y no de un lenguaje codificado previamente. Conclusiones. Al analizar los puntos de coincidencia entre la Bauhaus y la danza postmoderna, se hace evidente la necesidad de realizar estudios que no se encierran en los estancos disciplinarios y que no se limitan a la cronología de hechos históricos, sino que se construyen desde el estudio de las obras y de las prácticas creativas. Esto es lo que permite comprender en términos teóricos los vínculos que puede haber entre comunidades de artistas aparentemente no vinculadas. Gracias por ver el video.